Pero tiene caldero o no? No Me toca subir donde mi team Tiene 4 manzanas No, yo no puedo morir quemado Eso seria una muerte muy suave con Orrea Hermano De verdad Ahí tiene hierro, ahí tiene hierro Hagan esa mierda Hagan esa mierda Ahí están los lingotes, ahí están los lingotes Tengo 73 gas, no se quien me tiró todo eso Yo las tengo Ay a ver a quien le dio toda su forma Me panse bro ¡Era caja de licuaputa caldero! ¡Usa looo! ¡Usa looo! ¡Pulo, pulo, pulo, pulo! ¡Yo tengo el agua, yo tengo el agua! ¡Permiso, permiso! ¡Miren esto cuando me ponen agua! ¡No me voy a equivocar! ¡Me equivoqué! ¡No! ¡No me voy a caer! ¡No me pasa! ¡Entre cuatro, dos y dos! ¡No me voy a caer! ¡No se pone esa puta agua! ¡No se como se le pone! ¡No!